Ocho meses después de formar gobierno, el presidente Fernando Clavijo se enfrenta a su primer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de esta legislatura. Comenzaba asegurando que su Ejecutivo no está aquí para hacer más de lo mismo, sino para cambiar las cosas y rechazaba lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Ruido y bronca que recuerdan no aportan nada. Clavijo ha exigido al Estado una acción urgente y decidida en materia migratoria. Desde el primer momento promovimos reuniones con el Estado para advertirles de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir. No merece ya la pena señalar a quien nos llamó alarmistas o incluso desinformados. Los hechos y los números son los que dan y quitan razones. Destacó el esfuerzo de su gobierno en materia de dependencia, reclamó una vez más un mayor autogobierno al Estado y dejó claro que es ahora cuando el pueblo palmero está teniendo certezas tras la erupción volcánica. Todos hemos vivido demasiado tiempo ignorando la realidad volcánica de nuestras islas, pero por fin lo estamos corrigiendo. Que La Palma vuelva a ser un lugar en el que desean ver crecer a hijos y nietos, ese es nuestro compromiso. El que asumimos ante ellos mirándolos a los ojos y el que no renunciaremos hasta que sea una realidad. Además aseguraba que eran conscientes de que el sector primario no está atravesando su mejor momento. Pero son reivindicaciones justas que nosotros desde el gobierno compartimos. Sin embargo, ante los problemas, soluciones. Mantuvimos diversas reuniones con el sector y con el ministro y le hemos trasladado al comisario europeo, con el que nos veremos en el mes de abril, las necesidades de analizar los problemas de los productores canarios. Clavijo anunció que convocará la conferencia de presidentes para impulsar, junto a cabildos insulares, un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible.